durante el correr de este año yo te subido varios vídeos top relacionados a peleadores de artes marciales mixtas top 7 de leyendas del mma top 7 de peleadores mixtos que se pasaron a trabajar al cine como actores en este top hoy te voy a presentar a siete peleadores occidentales no asiáticos o sea que por lo tanto no encontrarás en ningún tailandés aquí que hicieron historia en el kickboxing que al igual que el diamante ramón decker o el samurái de los ojos azules andy hub pasaron a la posteridad por sus éxitos sus triunfos pero por sobre todo en la ferocidad de sus estilos de pelea vale la aclaración de que los ya mencionados ramón el diamante decker el samurái de los ojos azules andy hub pero también benny shield benny de jet urquídez no se encuentran en este top a pesar de que ellos deberían de ubicarse en los primeros puestos de este ranking la razón es muy simple porque yo ya te hice vídeos biografías exclusivas de esos peleadores que si quieres lo puedes encontrar en mi canal y quiero aprovechar esta oportunidad para presentarte y hablarte de quienes aún nunca te he hablado pues bien una vez hecha las aclaraciones pertinentes prepárate entonces colócate los guantes y el protector bucal porque estás a punto de enfrentarte a los siete peleadores de kickboxing más letales y feroces de la historia número 7 manson howard gibson nació el 5 de mayo del año 1963 es un kickboxer estadounidense retirado que fue 12 veces campeón mundial de muay thai y kickboxing era conocido por su uso vicioso de las técnicas de spinning y su estilo salvaje e impredecible a la hora de pelear era conocido también como el asesino tailandés gibson uno de los mejores kickboxer de los eeuu y se le atribuye más de 100 victorias con más de 80 knockouts incluyendo alrededor de 40 a través de los high kick a finales de la década de 1980 y hasta bien entrada ya la década de los 90 mientras muchos peleadores estadounidenses luchaban entre sí por una multitud de los llamados títulos mundiales manson se dirigió a japón donde luchó y venció a los mejores luchadores como por ejemplo a césar takeshi toska petridis y chang web quien trot gris a menudo luchando bajo diferentes reglas como el shot boxing el k1 y el muay thai logró descollar de la multitud y dejar plasmado su nombre dentro de los más grandes número 6 rock kaman fue sin dudas uno de los más carismáticos peleadores de kickboxing a nivel mundial desde los tiempos gloriosos de benny de jet urquídez ningún otro kick boxer ha despertado tanta admiración en japón como lo hizo rock kaman después de 15 años de pasearse por los rings de todo el mundo kaman es el único campeón que puede presumir de haber sido campeón mundial de type boxing kick boxing y full contact en los más prestigiosos organismos la y fm a la isk y la wk que son algo así para que lo entiendas como la wvc la wva y la ibf en boxeo rock kaman fue nueve veces campeón del mundo nació en amsterdam en el año 1960 compitió con 82 kilos en full contact en kickboxing y el muay thai lo llamaban low kick por el terror que sus potentes patadas bajas generaban en sus oponentes ostenta un récord de 113 peleas de las cuales ganó 98 78 de ellas fueron por knockout 11 combates perdidos y un empate a los 16 años se acercó a las artes marciales y empezó a entrenar penkak silat y al cumplir 19 lo cambió por el kickboxing y el muay thai para 1980 ya era el mejor de toda holanda y decidió pelear en tailandia en 1983 ganó el campeonato mundial de la wka convirtiéndose en el primer europeo en ganar el título de ahí en adelante las victorias comenzaron a llegar una a una y peleando alrededor del mundo en los campeonatos más demandantes salió vencedor de casi todos ellos número 5 dennis raymond alexio nació el 12 de marzo de 1959 en vaca del california es apodado como el exterminador debido a su forma agresiva de combatir alexio comenzó a entrenar kickboxing y boxeo en su juventud pero siempre fue un fanático de las artes marciales y de los deportes en general jugó al béisbol desde su infancia y hasta recibió una oferta para formar parte del equipo de los ángeles doggers pero la rechazó desde que comenzó a competir no dejó de ganar alexio pasó por varias organizaciones en todas obtuvo títulos en su categoría la de los pesos pesado una de sus características principales en los combates era su gran velocidad de puño a pesar de su peso alexio se movía con gran rapidez su carrera profesional es muy extensa alexio cuenta con un récord de 72 peleas con 70 victorias 65 de ellas por knockout una derrota y una pelea anulada la técnica preferida de alexio y con la cual envió a varios oponentes a la lona era la patada en giro a la zona media la realizaba gran velocidad era casi imperceptible su ejecución esta patada tomaba por sorpresa a sus adversarios ya que no era una técnica muy utilizada debido a su dificultad de aplicación en un combate si bien sus puños eran rápidos los combinaba perfectamente con sus técnicas de pierna y desplazamiento que confundían a sus adversarios a parte de sus títulos de varias federaciones alexio recibió reconocimientos de revistas especializadas que lo ubican en los puestos más altos como kick boxer y artista marcial la ikf lo reconoce como uno de los mejores kick boxers profesionales de la historia debido a su fama y carisma en el ring alexio fue convocado para trabajar en la película kick boxer junto a sean claude van damme en 1989 el interpreta al hermano del personaje de van damme en una película que tuvo mucho éxito y comenzó con el género de películas de kick boxing que tuvo su auge en los años 90 número 4 su nombre completo es peter johannes joseph martinus ers sin embargo era simplemente conocido como el leñador peter por la forma en la que derribaba a sus adversarios cual si un leñador tala en un árbol nació en el sur de holanda cerca de la frontera con bélgica desde niño comenzó a practicar taegondo hasta que un día asistió a ver una clase de kick boxing impartida por un conocido entrenador de esa época cuyo nombre era mickey ben asus según peter earth uno de los mejores entrenadores del sur de holanda a sus 15 años realizó su primer combate con apenas cuatro meses de práctica venciendo dicho combate por puntos tras haber pasado por varios entrenadores entre otros el mencionado mickey eddie smulder se proclamó campeón del mundo de pesos pesados de kick boxing y kbf y también campeón del mundo de muay thai de la doble de mta pero no sólo sería hasta el año 1993 año en el que se organiza por primera vez el evento de kick boxing llamado k1 grand prix en este año peter earth participó en el primer k1 perdiendo en semifinales contra el gran ernesto hooks pero ya dejando constancia del gran luchador que llegaría a ser es en 1994 cuando gana por primera vez el k1 world grand prix venciendo en la final al japonés masaki satake y a partir de aquí comienza a ser una estrella sobre todo en japón pensé también las ediciones de 1995 y 1998 convirtiéndose en aquella época en el único peleador que habría vencido en tres ocasiones el k1 lo cual lo posesionaba sin ninguna duda en el número uno de sus tiempos número 3 ernesto host era apodado como mister perfect o sea como señor perfecto nació el 11 de julio del año 1965 es un ex luchador de k1 neerlandés surinamés y que fue campeón del mundo en cuatro ocasiones hizo su debut en el año 93 en el k1 world grand prix del año 93 y anunció su retiro el 2 de diciembre del año 2006 después del torneo k1 world gp 2006 final en el domo de tokio en japón en el año 2014 ernesto hood fue incluido con helen juricic en el salón de la fama del deporte internacional por el presidente de la república de croacia ivo josipovic en el 2006 hoops declaró que su último torneo de k1 sería el k1 world grand prix 2006 donde fue derrotado en semifinales por semi shield siendo ovacionado por todo el estadio como entrenador entrenó por ejemplo a paul slowinski gracias a lo cual slowinski ganó el torneo de k1 de ámsterdam en el año 2007 además de esto también ha entrenado al luchador y campeón de pride nada más ni nada menos que el último emperador fiódor emelean en aún hoy en día continúa trabajando como ayudante en las esquinas de peleadores afamados sobre todo de las artes marciales mixtas en ufc just actualmente vive en horn con su esposa y con su hijo número 2 apodado como the golden boy o sea el niño de oro badr harí es un kickboxer y artista marcial profesional marroquí neerlandés nació en un poblado de amsterdam países bajos el 8 de diciembre del año 1984 harí comenzó a practicar kickboxing a la edad de siete años bajo la guía del ex campeón mundial moussid akam rare cuando era adolescente se entrenó en el gimnasio sitán de muhammad hay jossu con un amigo suyo cuando el gimnasio sitán se trasladó a rotterdam se unió al famoso gimnasio ya curi que dirigido por tom haric bar harí peleaba bajo la bandera holandesa hasta que perdió su combate en contra de stefan leco en el año 2005 era la primera vez que sus padres asistían a una de sus peleas y por ello él pidió el micrófono para decir algunas palabras a la audiencia holandesa luego de su derrota harí no pudo ser entendido ya que la audiencia procedió a abuchearlo sin parar luego de esto pari comenzó diciendo pensé para mí mismo que nunca habría sido testigo de tal ingratitud desde ese mismo día harí decidió representar a marruecos y desde allí dejó de trabajar con tom haric mike pecinier se convirtió ahora en su nuevo entrenador el 28 de abril del año 2007 peleó en el k1 world gp 2007 en hawaii ante yosuki fushimoto para ganar el recién creado cinturón mundial de los pesos pesados de cada uno harí no que a fushimoto y se proclamó primer campeón de la historia del cinturón mundial el 29 de junio del año 2008 defendió por primera vez el título mundial ante la uve feitosa y volvió a ganar por un knockout en el primer asalto como poseedor del cinturón mundial accedió al k1 world grand prix 2008 en seúl a la final a 16 eliminaría a 8 competidores y clasificaría a los otros 8 para la gran final en shokohama harí se enfrentó a hong man choy y ganó después de que hoy se retirara en el cuarto asalto ya en la semifinal derrotó a uno de los favoritos del torneo a error simmerman pero luego perdió en la final ante remy von haski después de ser descalificado por pisarle la cabeza cuando estaba su rival en el suelo número 1 sugarfoot cunningham nació el 25 de marzo del año 1963 es siete veces campeón del mundo canadiense retirado miembro del salón de la fama de kickboxer boxeador artista marcial actor y autor de libros calificado por los expertos como uno de los mejores luchadores de contacto completo de todos los tiempos sugarfoot era un excelente técnico que poseía un alto coeficiente intelectual de combate una gran velocidad se retiró del kickboxing en 1996 con un récord de 50 peleas ganadas una pérdida y un empate habiendo vengado el único empate de su carrera pero solo uno derrotó y este fue richard sila en el título mundial de la wk en parís las habilidades de cunningham en el ring han sido elogiadas desde siempre por muchas leyendas de las artes marciales algunos de sus admiradores son benny de chet uckides bill superfoot wallace chuck norris dan y no santo reagan machado don de dragón wilson y muchos otros que desde siempre han considerado a este peleador como uno de los mejores que haya existido cunningham mantuvo una competencia de alto nivel a lo largo de su carrera ya que la mayoría de sus oponentes eran campeones actuales o anteriores en 1998 en san jose california peter fue honrado como miembro inaugural del salón de la fama de la isk a su apodo sugarfoot es una combinación de los nombres de dos de los más grandes luchadores uno en boxeo y el otro en kickboxing de los cuales eran muy parecidos sus estilos el boxeador es sugar right leonard y bill superfoot wallace es el kickboxeador y se lo dieron sus compañeros a este apodo en su primer dojo en edmonton en canadá cuando un era un adolescente sugarfoot también es actor y ha aparecido en series de televisión como por ejemplo kung fu la leyenda continúa en csi y en películas como retroceder nunca rendirse jamás del año 1986 y en el luchador del año 2010 después de retirarse de las competencias sugarfoot hizo la transición para convertirse en un entrenador exitoso su tiempo lo divide entre entrenar luchadores profesionales y enseñar boxeo y kickboxing a niños y adultos ha entrenado a muchos campeones mundiales aficionados y profesionales así como a numerosas celebridades conocidas desde el año 2018 enseñan house of champions en california punningham ha escrito dos libros el primero de los cuales es muy conocido y es un manual de entrenamiento de kickboxing titulado civilización de guerreros publicado en el año 1995